Fuimos exponiendo todo este plan integral de saneamiento que algunas obras estamos encarando en este convenio que firmó nuestra gobernadora la semana pasada con el Ministro de Obras Públicas de la Nación por 2.523 millones de pesos y ahora siguiendo con las etapas de presentación de los proyectos ejecutivos para avanzar con la firma de los convenios específicos que den inicio a las obras que se fueron encarando. Todos están con mucha expectativa, muy contentos. Se calcula el orden de los 2.100 puestos de trabajo en forma directa e indirecta que va a generar todo este plan independientemente de lo que sigamos haciendo fuera de Nación con fondos de los santacruceños. Así que la verdad que contentos por lo que genera la obra pública en las economías regionales y el efecto multiplicador y dinamizador que tiene. Así que todos estamos muy esperanzados de que esto avance rápido y presentando toda la información que nos solicita Lenosa para avanzar con la firma del resto de los convenios. ¿Cómo se han definido qué tipo de obras se hacía en cada localidad? No, en primer lugar se fue articulando con cada uno de los intendentes y gerentes de distrito o con gente vinculada al municipio. Se fue determinando aquellas necesidades históricas que tenga cada una de las regiones o cada una de las localidades en cuanto a la captación de agua principalmente y al tratamiento de las plantas de líquidos locales. Los que medianamente tenían resueltos esos problemas se avanzó con las redes de distribución que sería la parte posterior. Y bueno, se fue articulando con cada uno de ellos y vamos a seguir ahora trabajando en otros proyectos y en los proyectos que vienen de acá a estos cuatro años. ¿Hay plazos para el inicio de las obras concretos en las localidades? No, los plazos van a estar dados una vez que firmamos los convenios específicos que es la etapa que sigue. Ya se dio el primer paso que era esta firma de este convenio marco que era el requisito indispensable para poder avanzar con el resto de los proyectos. Ya dimos ese paso, ahora estamos en la etapa de presentación del resto de información para la firma de convenios específicos y una vez que estén firmados esos convenios específicos vamos a tener un plazo estimado de obras para cada uno de ellos.